El perro a la policía llamó, pues su dueña lo maltrató. A palos le trataba y el perro no aguantaba. La policía llegó y a la dueña arrestó. La llevaron a la cárcel y allí se quedó. El perro triste y feliz de la dueña se acordaba. Así que una mañana buscó en la cárcel. La dueña lloró y lloró y al perro pidió perdón por pegarle a menudo más de un coscorrón. El perro la perdonó y juntos vuelven a casa. Desde entonces, con amor, a su perro siempre tardó. Gracias a que en la cárcel hizo rehabilitación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!